Rima que escribo es primita de mi mente Siempre con el fin de terminar Cada palabra que sea coherente Sin que se la lleve el expreso polar No voy a decir que el rap es mi vida Porque sé que yo puedo vivir sin el rap Solo quiero decir que fue una salida Y que a mi mente le brindo libertad Para que lo entiendan se lo explico A mi modo fue una salida pero me acabo de encerrar Nadie jamás será libre, somos libres de expresar Y con eso mismo yo me conformo La gente me juzga y no le gusta lo que hago Al fin y al cabo estoy haciendo lo que amo Hacer un tema que me brinde tranquilidad Que con mi compañero hacer un brindis por cada freestyle Barrios hablando de mi enfermedad es como juego Yo sufrí de mil maneras y sigo en esto Me quisieron parar y todo eso Pero fui un autorreno recorriendo el terreno Tal vez en esta movida yo sea nuevo Pero por eso a mi no me tienen que joder Yo voy a subir poniendo mi huevo Porque todo lo nuevo algún día tiene que envejecer Se ve que muchos me pudieron vencer Pero la guerra no está predita si ganan la batalla Porque siempre perseveraré Y jamás me detendré por el camino que vaya Sacando rimas que salen en bala Pura escritura, rimas que suelto con magia Quien era el que dijo que no podía hacer nada Ahora vengo con todo, prepárenme y llegará Hablo conmigo mismo para saber quién soy Porque parece que ni yo mismo me conozco Me perdí tanto por el camino que voy Que hasta mi mente decía así que no estás loco Yo no le creí y como no le creo a nadie Porque mi confianza ya la pisotearon Decirle doy contigo la vieja con chable Sabiendo que después de todo mucho dejan tirado No, 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 no Gracias por ver el video